¡Suscríbete! 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 Fueron tus ojos Fueron tu boca Fueron tus manos Fueron tu voz Fueron con la impaciencia De tanto esperar Tu llegada más No sé No, no, no sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme ¿Qué pasó? Me enamoré Pero de ti Me enamoré Me enamoré El bárbaro del ritmo El bárbaro del ritmo